Yo me le pego y no le dije ni hola, la voy perreando y parece que anda sola Le dije que en la disco le dice la abusadora, señorita yo te quiero a ver perrear No tengas miedo que yo sigo en la pared, ese chistro se te ve muy tenis Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas, vámonos de aquí Mami, ¿qué dice? Tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver Yo no sé si voy a poder aguantar estas ganas, vámonos de aquí